¿Alguien recuerda el meteorito que cayó en Rusia? Yo tampoco, pero lo interesante es que contrario a lo que creemos, es muy difícil que un meteorito caiga en una ciudad, porque la mayor parte del planeta está deshabitado. Ahora, imagínense la mala suerte que hay que tener para que un meteoro no solo caiga en tu ciudad, sino en tu casa, en el mismo cuarto en el que estás, y bueno, ¡sobre ti! Hablemos del único caso documentado de un meteorito impactando en un humano. En la ciudad de Zilakiauga, la señora Anne Hodge se encontraba plácidamente dormida en el sofá de su casa. De pronto, un ruido tremendo y un fuerte dolor en el costado la despertó. Cuando abrió los ojos, notó en el suelo una gran piedra negra y su costado sangrante, oh, y por cierto, un gran orificio en el techo de su casa. Anne fue internada por cinco días, mismos en los cuales la sociedad americana se volvió loca por el caso, y buscaban desesperadamente entrevistar a la primera mujer a la cual le había caído un meteorito. Cuando Anne salió del hospital, entró al caos mediático, pues ella peleaba que la roca le pertenecía, pero la dueña del edificio en que vivían también exigía la piedra. Hubo gente que llegó a ofrecer 5 mil dólares por la roca en caso de que Anne la consiguiera, lo cual en ese entonces era muchísimo dinero. Cuando por fin Anne y su marido se la quedaron, el caos había pasado y ya nadie se acordaba del suceso, ni mucho menos ofrecía dinero por la roca. Así que contrario a lo que su marido quería, Anne decidió donarla al Museo de Historia Natural de Alabama. Lamentablemente, Anne quedó con severos problemas psicológicos a partir del evento según afirmó su esposo, del que se divorció 10 años después. Anne murió en 1972 a la edad de 52 años, y el mundo lo recuerda por ser uno de los héroes humanos con mejor y peor suerte de la historia. Bueno amigos, si les gustó el video por favor denle like y compártanlo con sus amigos, también suscríbanse para más videos de este tipo. Nos vemos en unos días para más videos aquí, en Dimensión Macamá. ¡Gracias!